¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy tendremos un tema que está causando muchas inquietudes. Antes que nada, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, junto con sus familias, que esta situación de las olas que vienen de esta enfermedad no les afecte demasiado. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, para hablar de este tema, hoy cuento con el apoyo, la presencia nuevamente, ya nos ha apoyado en otros programas, un gran amigo, un gran maestro en lo personal, el maestro Miguel Ángel Díaz Pérez. Tocayito, qué solemne te escuchaste, pero muchísimas gracias por la invitación y será un placer volver a compartir los micrófonos y el escenario contigo y poder platicarle, obviamente, a todos los que nos van a ver y escuchar, que ojalá tengan algo que platicar posterior al curso, al curso no, al programa, a la charla. Así es, pues muchas gracias Tocayito, de verdad muchas gracias por estar aquí en este programa y la confianza nos hace llevar así. Tocayito, Tocayito. Tocayito, te agradezco nuevamente que estés. Y les comento que, amigos, que va a haber un presente para todos ustedes que nos hagan el favor de contestar una pregunta. Más adelante veremos más detalles por una pregunta. La sorpresa es que es, bueno, el regalo más bien, es que van a tener una suscripción a nuestra revista electrónica de consultorio fiscal por seis meses. Estén atentos a la pregunta que se va a formular y vamos a una pausa y iniciaremos con el tema. ¿Siente que algunas actividades que se hacen en su negocio le ocasionan más costos? La explicamos en la siguiente cápsula, dónde encontrarlas y cómo evitarlas. Técnicas de mejora continua, tres tipos de desperdicio y cómo identificarlos, primera parte. Nuevamente recurrimos a palabras japonesas para explicar ciertos fenómenos que ocasionan que sus operaciones del día a día sean ineficientes y le provoquen costos. Se les conoce como las 3M y son tres tipos de desperdicios que podemos identificarlos de la siguiente forma. El primero es Muri, que podemos traducirlo como sobrecarga. Esto sucede cuando los empleados o usted hacen más esfuerzo del que se requiere para hacer una actividad. Puede argumentar, es necesario que se trabaje más duro, es necesario cumplir con la demanda del cliente. No tiene nada de malo porque conseguirá un nuevo cliente o pedidos adicionales, pero es como pedirle a usted que camine más de lo necesario. El esfuerzo en estas condiciones es estresante tanto para los trabajadores como para sus máquinas. Entonces, al trabajar a un ritmo por encima de lo que se requiere, ocasiona cansancio del personal, errores, deterioro anticipado de los equipos, averías, lentitud en las labores y hasta enfermedades o accidentes laborales. El segundo se denomina Mura y podemos traducirlo como desigualdad o fluctuación. Es una irregularidad o inconsistencia en la carga de trabajo. A eso usted le llama cuellos de botella o tiempos muertos. Para que no haya picos de trabajo no controlados, imprevistos, necesidades de última hora, alteraciones o irregularidades, le aconsejamos algo muy sencillo. Conozca su demanda. ¿Cómo difiere día tras día? ¿Qué compran ciertos días y qué no? Para que solo adquiera lo necesario para las necesidades del consumidor. Es laborioso. Debe llevar cotidianamente al ritmo de las ventas o de la producción para pronosticar cuánto le comprarán y en qué orden. Así solo adquirirá lo necesario para vender o producir. El último tipo de desperdicio se llama muda o desperdicio. Esto lo explicaremos en la próxima cápsula. Muy bien amigos, pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de consultorio fiscal. Hoy con un gran tema que te está generando muchas inquietudes, ¿no, Tocayo? Es correcto. De que incluso si cumplo o no cumplo, ¿no? Que lo que tiene que ver con el beneficiario controlador. Creo que es algo que siempre ha existido, ¿no, Tocayo? Sí, Tocayo, yo creo que hay que hablar del antecedente desde el año 2013 cuando empezamos a involucrarnos en materia de prevención del lavado de dinero. Ya estaba. Nada más que ahora es como que un remix para efecto fiscal que algo absurdo es parte de la contabilidad. Exactamente. Y bueno, a lo mejor sí, no estaba mencionado como que se iban ahí buscando porque pues bueno, había muchas pseudo estrategias en donde el verdadero que quería que mandaba y todo no aparecía en la foto, ¿no? No vamos a entrar a detalles, Tocayo, pero yo he conocido historias de la vida real donde el jardinero, el chofer, son los accionistas. Y es impresionante, Tocayo, que en el campo de la batalla se siga dando esta situación. Yo creo que también es un poquito motivado por eso el que tengamos hoy esta figura en materia fiscal reconocida en código fiscal. Lo que se me hace absurdo que te digan que es parte integrante de la contabilidad. Por supuesto. Y ahorita con las directrices, que a lo mejor opinión, Tocayo, yo creo que no está mal como cuestión genérica. A lo mejor falta mucho la una adecuada regulación. No sé si estemos de acuerdo. Totalmente. Una adecuada regulación más precisa, más certera, pero creo que no está mal, ¿no? El tema de que finalmente, pues, quien es el que manda, el que tiene todos los beneficios, creo que debe ser siempre, pues, dar la cara por sus responsabilidades. En el buen sentido de la palabra, ¿no? En cuestiones fiscales, en cuestiones de propiedades, ¿no? En propiedades, como tú bien dices, a nombre del jardinero. Sí. Y las empresas que, a ver, tú, 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 y tú, ¿no? Y órale. Y nada más se abre la cuenta y yo la sigo manejando. Eso también tiene que ver con las famosas empresas fantasmas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Tocayo. Y el uso del testaferro, ¿no? O cuántos inmuebles de cierto nivel están a nombre de una empresa. Claro. Y sí podemos hablar de que a lo mejor la inseguridad en México es mucha y que obviamente no puedes estar a la luz pública tú como persona física, propietario de este inmueble de cierta magnitud. Y por eso crecieron también desarrolladores inmobiliarios que ponían casas a nombre de empresas que sabíamos que estaban habitadas por gente totalmente ajena a la empresa, ¿no? Entonces, sí creo que esto ya viene existiendo desde hace muchos años, Tocayo, y yo quisiera hacer un apunte, Tocayo. Creo que llevamos tres años con esa tendencia en la administración actual, la Reforma Fiscal 2020, cuando por primera vez el SAT solicita a todas las personas morales a actualizar la información de socios y accionistas. Creo que fue el primer concepto. Reforma Fiscal 2021, cuando ahora te pido que no nada más sean socios y accionistas, necesito saber tus estructuras orgánicas, que ahí incluyeron también a morales con fines no lucrativos. Y obviamente, en el 2021, cuando ya teníamos que decir qué participación accionaria tenían y quién tenía el control efectivo de la empresa. Entonces, llevábamos dos años como que tratamos de saber realmente quién es el beneficiario real, cuando estudiamos Derecho Comparado, es un concepto que se maneja igual como beneficiario controlador, y que realmente es algo que le interesa a la autoridad conocer. ¿Quién es el que realmente tiene los beneficios de una negociación? Y entonces, bien, esta Reforma 2022 le da vida al concepto beneficiario controlador, que muchos lo confundieron con el beneficiario controlador en materia de prevención lavado de dinero, pero son dos cosas diferentes. Entonces, creo que por eso ha causado tanta incertidumbre, y por qué no decirlo, a muchos todavía el desconocimiento, porque cuando tú como asesor les dices, tengan cuidado, porque la multa más pequeñita son 500 mil pesos, que obviamente no es malo decirlo, es una multa onerosa. Pero hablar de una multa de millón y medio, Tocayo, pues yo creo que a cualquier empresario le tendría que hacer un poquito de eco esta información. Muy bien. Fíjate que este tipo de modificaciones han dado poco a poco, también hay que decirlo, se ha tomado de una forma como que agresiva hacia el empresario, que realmente es el beneficiario controlador. Aquí el tema es que al no haber disposiciones tan precisas o tan claras, se puede prestar a confusiones. El tema de decir, oye, ¿cómo voy a dar cumplimiento para destacar a lo que es el beneficiario controlador? Y ese tipo de situaciones que no están tan claras o tan precisas en el ámbito legal de cómo lo voy a justificar. Muchos piensan que es a través de un manual, a través de mi control interno, a través de nada más establecer políticas, que esto también brinca a lo que coincide en lo que es gobierno corporativo. Totalmente. Entonces, son muchas situaciones que se prestan a confusión, Tocayo. Desde tu punto de vista y con toda la experiencia que tienes y evidentemente tu visión, que a mí me cae mal, pero los auditores, tu visión de auditor precisa, ¿sí o no? Sí, totalmente, Tocayo, obviamente. Y perdóname, pero son visiones diferentes, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente diferentes. La visión que puede haber respecto a la situación de una empresa, te ve eclécticamente, ¿no? Por ejemplo, la visión del auditor es muy diferente a la que tú puedes tener como asesor contable, asesor fiscal, asesor corporativo y bla, bla, y más cuando entran los abogados, ¿no? Se complica el tema un poquito más. Y no lo digo en más sentido, lo digo en visiones, en visiones, ¿no? Totalmente de acuerdo, Tocayo. Mira, obviamente como dictaminador tienes que tener elementos para atestiguar si el contribuyente está siendo lo más cercano a lo correcto, obviamente su labor. Claro. Es una visión totalmente diferente. Sin embargo, como asesor corporativo, que en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de trabajar con los abogados, y que hoy ya hay una palabrita anglosajona que es muy común escucharla, el compliance fiscal, el compliance legal. Y obviamente dices, es algo obviamente parte del show, la visión del abogado, con todos los aspectos constitucionales, con todo lo que se tiene, son visiones diferentes. Yo como lo veo a título personal, Tocayo, que como parte de esta administración, desde el primer día creo que era muy claro que iba a estar fiscalizando a todos. Y empezó con los grandotes. Pero ahora, Tocayo, con esas cartas de invitación, que fue un tema maravilloso abordado el día de ayer en radio, pues amigo, sabemos que el empresario hoy está más ocupado tratando de cumplir que en otros años. Claro. Esa es una cuestión que sí la vemos en las empresas, y eso lo ve como una carga administrativa. Sí, totalmente. Entonces, oye, si lo ven desde el punto de vista del empresario, que está el generar, 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 invertir, hacer, y todo el equipo que debe de sustentar o hacer adecuadamente esas operaciones que él dirige, y ahora vamos a hacer esto, vamos a abrir este mercado, vamos a vender así, vamos a hacer estas modificaciones. Y sobre todo por las situaciones que tenemos económicas del país. Los grandotes ya tienen un esquema determinado, pero el que está, vamos a llamarle, desde el pyme mediano para arriba, están buscando, o sea, están al día a día, y hay que estar cubriéndole esa necesidad, ¿no? Decirle, mira, ya se te ocurrió esto, pero tienes que hacerlo así. Oye, pero es mucha carga. Pues así es, porque tienes que hacerlo de esa forma, ¿no? Y entonces, esta vigilancia que están teniendo las empresas, que pues es que a lo mejor es como todo, no toca yo, podemos decir cosas positivas y también cosas negativas. Total. Y en ese sentido, entonces, esta situación del gobierno corporativo, si tú llegas a una empresa, ¿cómo? Y ya tocando ese tema, no que llegues y luego, ¿dónde está? A ver, tráigamelo aquí, ¿no? Y resulta que su contrato social constitutivo dice administrador único, ¿no? Así es, ¿no? Y que ni conocen la figura. Sí, porque igual de repente llegas, algunos ves la empresa, y después lo dices, oye, no me falta el respeto, ¿no? O sea, no quiero darle cara de tonto, no es, o sea, evidentemente no es esa persona el que es el socio mayoritario, ¿no? Totalmente de acuerdo. De él, hay alguien atrás. Entonces, cuando tú llegas a la empresa, el gobierno corporal, perdón, al beneficiario. Controlador. Controlador. ¿Tú lo identificas por tendencia accionaria? En otro, Cayo, yo creo que la tendencia accionaria es un concepto de prelación para poderlo identificar, porque técnicamente no está Reforma Fiscal 2022. Primero tienes que buscar quién directo o indirectamente, pues tiene los beneficios. Claro. Ya la tendencia accionaria con acciones con derecho a voto es uno de los elementos que puede distinguir para identificar al beneficiario controlador. Y esto sí, quiero obviamente que quede bien claro. Los que nos están siguiendo en vivo a través de Facebook y los que nos van a ver en televisión días después, damas caballeros, no es el primer elemento para definir. Ni el único. Ni el único. El tener más del 15% de tendencia accionaria con derecho a voto es uno de tantos. Parámetros. Los elementos. Parámetros. Para poder identificar al beneficiario controlador. Claro. Entonces, eso conlleva exactamente a las visiones, tú, Cayo. El auditor, obviamente, en tendencia accionaria, pues no se mete tanto en rollos. Pero un abogado que es, obviamente, pues, constitucionalista, que es mercantilista, pues un abogado corporativo, tendencia accionaria es lo que más cuida. Por eso muchas acciones a veces hay que estudiarlas porque ahora ya nos repercuten para identificar al beneficiario controlador. Claro. Pero no creo que sea el primordial. Hay otros todavía para, ¿no? Y me gustaría que nos dieras un poquito más de luz en base a qué otros elementos serían y este es importante. Ese es importante. Es importante. Hay otros más que son también importantes y no son únicos y a lo mejor también tienen algún orden de pregación. Entonces, Tocayo, comentábamos que un elemento importante es tendencia accionaria con características adicionales de que tengan derecho a voto. Es correcto. Es un concepto. Es un elemento más. Con mucho gusto, Tocayo. El primer elemento creo que debemos de cuidar porque tenemos que saber identificar quién es el que toma las decisiones dentro de una empresa, de manera directa o indirecta. Y técnicamente ahí es donde entramos también un poquito al detalle, Tocayo, de lo que es esta reforma fiscal. Hace unos minutos tú me decías que si hay que hacer pues un pequeño manual, si hay que establecer medidas de control interno o simplemente lo identificamos como buen mexicano, pues asentimiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos a bien estudiar esta reforma fiscal 2022, técnicamente en código dice que tienes que establecer criterios para poder identificar quién es el beneficiario controlador. De ahí está el concepto del compliance legal, pero para mí me gusta más un pequeño manualito donde tú le tengas que decir a la administración de la empresa cómo vas a establecer un procedimiento para identificarlo. Y voy a explicar el primer concepto que define al beneficiario controlador. Sí, Tocayo, por favor. Si tú, como accionista de una empresa, eres sociedad anónima, porque existe en Tocayo, tú tienes que buscar quién de esa sociedad anónima es el que realmente toma las decisiones de manera indirecta a través de la tendencia accionaria de la persona moral. Ahí me llama la atención, Tocayo, ¿directa o indirecta? Así es. ¿Cómo identificas o cómo plasmas procedimientos o políticas o normas en el manual que bien nos comentas para establecer si es directo o indirecto? Con muchísimo gusto, Tocayo. Yo creo que aquí es parte, obviamente, de lo que las empresas deben de hacer. ¿Cómo lo puedes identificar? A través del libro de actas de asamblea, porque técnicamente ahí se va primeramente a demostrar quién es el que representa esa empresa y quién es el que implementa lo que esa empresa quiere. Si es inversión, si es retiro de utilidades o lo que sea. Entonces, yo creo que el primer procedimiento es, a través de actas de asamblea, ver quién es el que está tomando las decisiones. Pero ahí tenemos un tema. Ajá. El acta de asamblea, normalmente, pues ya ves que son como de formato de machote. Sí, totalmente, desafortunadamente. ¿Cómo en ese documento vas determinando o ahora, a partir de toda esta reforma, cómo diseñas para que quede por escrito, evidentemente, en el acta de asamblea y lo puedas identificar? Totalmente de acuerdo. Porque no puedes poner, ay, es que es directo, y este es indirecto. No, no, no. Tocayito, vamos a hablar del origen de un acta de asamblea que es obligatorio para todas las personas morales. La asamblea ordinaria. En la asamblea ordinaria, alguien preside esa asamblea, y para precedir esa asamblea debe tener un secretario, a lo mejor un escrutador, que le da fe al quórum, y técnicamente desde ahí empezamos a cuidarlo, Tocayito. Claro. Que es, obviamente, digamos, un procedimiento de matar dos pájaros de un solo tiro, porque ahí tienes, obviamente, las acciones con derecho a voto, ¿no?, que es uno de los elementos. Cuando empezamos una asamblea ordinaria, lo primero que hacemos es el informe del que administra de lo que pasó en el año. Y Tocayo, entonces empezamos a otro concepto que puede ser detonante para efectos de que sea beneficiario o controlador. Y aquí entre nosotros, Tocayo, a veces ser parte de un consejo de administración es una labor profesional, y muy a menudo no tiene reconocimiento económico. Pero para esta reforma es otro indicador ser integrante del consejo de administración para ser beneficiario o controlador. Y si no hay consejo, el mismo administrador único es beneficiario o controlador. Entonces, cuando tenemos el acta y tenemos el informe de lo que tiene por obligación todas las empresas, en el informe, creo, Tocayo, que lo podemos detectar. Claro. Y este detalle es muy importante, porque es donde digo que las prisiones son diferentes. Sí, totalmente. Normalmente esto se le descansa mucho al abogado, y después quiere que lo revise el contador. Oye, está bien, está mal, y sácale los números para ver las tendencias. Entonces, ahí es en donde chocamos, porque el abogado tiene la visión nada más de cumplir con la ley que no se mercantile respecto al acta, y se acabó. Oye, lo demás, no, yo lo hice como debe de ser, y es defendible, y lo que tú gustes y mandes. Pero en esos contenidos donde hay que hacer más especificaciones, más precisos, más precisos. Y ahí yo creo que bajo ese método que mencionas ahorita, vamos a encontrar el que es directo. Es correcto, ahí está el directo, porque técnicamente en una asamblea ordinaria es donde por primera vez podemos encontrar la decisión de los asambleístas al reparto de utilidades. Ahí podemos encontrar, en el informe de quien administra, en qué se va a invertir el siguiente año. Y tenemos un tapadera, con todo cariño y respeto para el comisario, porque el comisario tiene que avalar, y todavía dice por el 166 de mercantilas, que está correcto todo. Y eso no, tocayo, claro tocayo, sabemos que el último que se entera que es el comisario de la empresa es el contador. Sí, y muchas veces hasta lo ponen ahí. Totalmente, de acuerdo. Estarles aquí y quiero decir, sí, sí. Pues sí, está bien. Y yo creo que ese tema es muy importante que lo conozca el comisario. Totalmente. Y bueno, general, todos los que aprecian, pero el comisario que haga su labor, porque, híjole, pareciera alguien tremendamente manipulable, ¿no? Y esto es tu pregunta. Y firma y firma y firma. Yo creo que obedece a toda esta transformación de cumplimiento, tanto por leyes mercantiles, con leyes fiscales y con un ámbito contable, que esto no tendría que ser ámbito contable. Pero así está la reforma, es parte integrante de la contabilidad, identificar fidedignamente quién es el pensario controlador. Y por eso tienes que hacer este pequeño manual, procedimientos que vayan diciendo, pues primero este, directo o indirecto. Y luego viene exactamente, tocayo, uno de los que más me gustan, porque ya viene involucrado con la reforma del año pasado. Bueno, ¿quién ejerce el control efectivo de la empresa? Porque muchas veces nos encontramos que hay poderes otorgados a terceras personas con actos de dominio. Que es a donde yo iba a estar con... Ah, te leí lo que te tocayo, te leí lo que te tocayo. Ahí va yo, pues ya va yo. Oye, si tengo ahí un testaferro que también es muy común. Es muy común. Pero tocayito, ¿qué pregunta para nuestros amigos? Con muchísimo gusto. Espero que no estén ansiosos de la pregunta para que tengamos la respuesta rápidamente. Con muchísimo gusto. ¿Qué hacemos? Que el primero que nos dé la respuesta sea quien se lleve el regalo. Perfecto, tocayo. Muy bien. La pregunta es, ¿el beneficiario controlador debe estar en todas las empresas, inciso A, en la declaración anual que presente, inciso B, en sus libros corporativos, acta de asamblea, libro de registros de accionistas, inciso C, en la contabilidad? Es una facilita, tocayo. La verdad, yo creo que... Con calma la puedes repetir nuevamente, tocayo. El beneficiario controlador, ¿dónde se define, dónde se determina? En la declaración anual que presentan todos los construyentes, personas morales, inciso B, en los libros corporativos, libro de acta de asamblea, inciso C, en la contabilidad. Perfecto, es maestro, no cambia, fue mi gran maestro y no cambia en la forma de hacer las preguntas, ¿qué inciso es? La respuesta. Yo espero decirlo al final del curso. Muy bien, entonces tienen la pregunta, amigos, analícenlo, inciso A, inciso B, inciso C y tendrán el regalo de seis meses de suscripción gratuita a la revista de consultorio fiscal. Quiero, obviamente, decirlo con protesta, que dijiste que la querías muy fácil. Ah, no, está fácil. Sí, está fácil. Entonces, espero... A partir de lo dijiste. Sí, ya lo dije. Así es, esa es la intención. Esa es la intención. Muy bien, pues ahí tienen, amigos, la pregunta. Por favor, mándenos su respuesta a través del correo que va a aparecer en la pantalla. Y a la persona, a la primera persona del correo que nos llegue y tenga la respuesta correcta, nos vamos a poner en comunicación para darle su regalo, que son seis meses de suscripción, a la revista de consultorio fiscal. Vamos a una pausa y continuemos con este tema de beneficiario controlado. Eh, eh, esto toca ahí. Muy bien Pues gracias por continuar con nosotros en este programa De consultorio fiscal donde estamos platicando De lo que es beneficiario controlador Con el maestro Miguel Ángel Díaz Pérez La siguiente parte de tocayeto, el indirecto El indirecto Que ese es un tanto Más complicado Si me lo permites ver Identificar, o sea más complicado En el tema de, en ese manual ¿Cómo lo vas a hacer para identificarlo Al que está detrás, de atrás De atrás? Porque sabemos que de repente Hace muchos años de lo que se llaman Esas cortinas de humo La empresa, tras empresa Y el final está hasta el final De la fila, ¿no? Entonces para que la autoridad llegue hasta allá, pues está complicado No, totalmente de acuerdo Tocayo Y platicábamos fuera del aire, Tocayo Que creo que nos falta un poquito Mayor formalidades En cómo se legisla Y cómo pretenden que cumplan Los contribuyentes con esta obligación Claro El indirecto, sin duda alguna Es el más complicado Porque es increíble Que en una regla de carácter General Te establezcan Definiciones Que no están en código Mucho menos en normas De información financiera Cadena de titularidad Cadena de valor Definiciones que están en resoluciones Es el ANE fiscal Claro Y son dos elementos Básicos Para poder identificar El método indirecto Por decirle método indirecto Al beneficio controlador Que es un poquito El ejemplo, Tocayo De que en una persona moral El accionista Es otra persona moral Nosotros tenemos que buscar ¿Quién de estos accionistas Tiene el poder Para poder decidir En la empresa Donde él representa Y tomar decisiones? Entonces ahí hablamos De una cadena de titularidad Que está definida En miscelánea Que de manera indirecta Sea quien tome las decisiones Entonces Esa es una de las primeras Reglas del juego Que deben de estar En el procedimiento ¿Cómo definir Cadena de titularidad? ¿Y qué procedimiento sigues Para poderlo encontrar? Y yo creo, Tocayo Que muchas personas Que han tratado De cumplir con esta obligación Se han quedado nada más Con hacer un expediente El expediente Ya es lo último Tenemos una regla miscelánea Que te dice Todo lo que tienes que hacer Y cómo se integra el expediente Eso es lo más fácil Pero con eso No cumplen Obviamente con la obligación Bueno, la obligación Y bueno, evidentemente No cumplir con la obligación Completamente Pues tampoco cumplir Con la identificación Totalmente de acuerdo El expediente Técnicamente Tiene que nacer De este pequeño manual Fíjate que Pero que te interrumpa Tocayo Es otro punto Que sí me gustaría Que nos Que bueno Que nos dieras Tu punto de vista Respecto de Oye, con el puro expediente Como bien dices Ya me puedo dar Por cumplido Y cuando venga la autoridad Ahí está Y aparte me voy a sustentar En otra cosa Un poquito ya más De carácter jurídica Oye, pues es la miscelánea ¿Esa qué? De acuerdo No tengo obligación corporativa No tengo obligación fiscal tampoco Por los conceptos Está en la miscelánea Y la miscelánea Bueno, para mí Siempre ha sido un cáncer tremendo Es algo que a mí me molesta El tema de que Hayan más reglas misceláneas Que artículos de leyes Por ejemplo Y cosas como esas Y que quieran Tratar de establecerlo Pero también No olvidemos una cosa Este es algo nuevo Para efectos Fiscales Y muchas cosas Que por ejemplo Autorizaciones Me refiero A cosas corporativas Cuando tú pides Una autorización Para generar acciones Al costo En la miscelánea Sí, claro Y después lo pasaron a ley Es correcto Entonces Están haciendo las pruebas Para estar en miscelánea No olvidemos Que también Muchas cosas Que luego dicen La miscelánea Las pasan a la ley Entonces Si lo vemos Desde el punto de vista De entrenamiento Si me permite decirlo así Totalmente Sería importante Porque es algo Que incluso Tiene características E índoles De origen internacional Totalmente de acuerdo Los conceptos Bueno De repente los conceptos La intención La visión que se tiene Y México debe de cuidarse de eso Que tiene que ver también Con la cuestión De erosión de bases Tiene que ver Con la cuestión De lavado de dinero Tiene que ver Con cuestiones De operaciones Indebidas Todo esto Va involucrado E incluso puede venir También con cuestiones De enriquecimiento ilícito Salvo tu mejor opinión Tocayo O algún punto más Que se me haya olvidado No Tocayo Yo nada más Aparte de estar Totalmente de acuerdo A aportar algo más Cuando hablamos Obviamente De la miscelánea Que un año Está como regla administrativa Al siguiente año Ya es parte De una normatividad De una ley Pues sabemos Que hay que decir Que cuando el río suena Es porque agua lleva Y lo que quiero aportar Adicional Tocayo Es bien cierto Primero empezamos Con norma antielusiva Luego esquemas reportables Ahora ¿Quién tiene El control efectivo? Y la cereza del pastel El beneficiario controlador Y todo lo tenemos Que hacer nosotros Como contribuyentes Y a mí La verdad Me molesta Que sea parte integrante De la contabilidad Porque esto No es parte integrante De la contabilidad Esto lleva un trasfondo Como bien lo dice Tocayo Que puede caer En cuestiones De prevención Del lavado de enero Enriquecimiento ilícito Y algo más Tocayo Yo te quiero preguntar Algo que Que es importante Del punto de vista Formativo Correcto Si Pues ya los que De alguna forma Tenemos cierto tiempo En esto Pues tenemos ya Algunas visiones Por las experiencias Porque seas mal y seas menos Las experiencias Son lo que te van enseñando Y claro El estudio constante Eso es Obligatorio No puedo Lo uno con el otro Oye ¿Cuál es la visión Que debe de tener Un profesional Al hacer esto? Totalmente De acuerdo Tocayo Creo que hoy en día El concepto Universal Que debes de tener Para ejercer una profesión Creo que debe ser Lo básico No puedes decir Me dedico Único y exclusivamente A prevención Del lavado de dinero Porque obviamente Ya es Un área del saber Impresionante Pero para conocer Prevención del lavado de dinero Tienes que conocer Control interno Estructuras corporativas El comité de comunicación Y control Que es trascendental Y entonces Es como que ¿Quién sabe qué dijiste? Tu acervo cultural Es que es raro Tocayo Ahorita lo explico No, lo que me refiero Es que Son conceptos Que no Se pierden Que se pierden Simplemente Lo que tú comentabas En el acta Que es de común Es obligatoria 172 de la ley De los mercantiles Si mal recuerdo Es correcto Todo lo que pide Y nadie lo cumple Nadie lo cumple Tocayo Y además Ahí se marcan Las políticas contables Es correcto Se tienen que decir Cuales son las políticas contables Y incluso Creo yo que deben Mencionarse Estas políticas contables Para identificar Esto y identificar Aquello Es O sea Ahí es donde También tenemos Grandes elementos Para este tema ¿No? Por eso Obviamente La visión debe ser Universal Yo le llamo Ecléctico Es obviamente La palabra correcta Es obviamente Quizá Una dominguera El jueves Tocayito Bueno Tocayito Yo te conocí Cuando hablabas De otra manera Pero damas caballeros Damas caballeros Obviamente El concepto De la visión Del contador Actual Tiene que ser Un poquito Más amplio El hecho De que estemos Involucrados En temas De vanguardia Yo no veo A alguien Que se dedique A la contadoría Pública Si no tiene Conocimientos Informáticos Claro Y son Ilegales También No Ilegales Es todo Tocayo Todo nuestro debido Cumplimiento En contadoría Pública Está basado En leyes Paga impuestos Sobre la renta Pues está la ley Impuesto Sobre la renta Está la ley Y está la ley Entonces creo Que debe ser Obviamente Un poquito Más universal Claro Que a veces Es difícil No lo dudo Que sigue existiendo Gente muy especializada No lo dudo Pero no sé Quién lo dijo Tocayo Entre más sé De una cosa Menos conozco Del mundo Y son palabras Célebres Pero creo que La visión Tiene que ser Universal Tocayo Para dar Debido Cumplimiento Con esta obligación Totalmente de acuerdo Y ahí Qué elementos Dentro de esa visión Universal Porque como bien Comentas Para efectos De cumplimiento Para efectos De precios De transferencia Para efectos De requieres Diferentes Vamos a llamarle Universal Pero con diferentes Elementos Totalmente de acuerdo En este caso ¿Cuál sería Tu sugerencia De qué elementos Debe tener O sea Qué visión Debe de tener O qué Directices Debemos de trabajar Para tener Para identificar Esto Y poderlo aplicar Y identificar Totalmente A este personaje Con muchísimo gusto Tocayo Con todo cariño Y respeto La profesión Que tenemos Es la contaduría Pública Dentro de nuestra Preparación Académica Estudiamos leyes Pero tenemos Abogados corporativistas Para mí La visión es Decirle yo Como contador De la empresa Al dueño Propietario Socio accionista Como le quieras llamar Que tenemos Que apoyarnos De gente Que conozca Hacer un manual Que conozca Los principios Básicos De un control Interno Como es un sistema De gestión De calidad Para poder Implementarlo Y que el día De mañana Que nos requieran Quienes Lo podamos Soportar Con todo el manual Lo mejor Hecho Y lo mejor Preparado Que sea posible Claro Si esto requiere También su punto De especialización En el sentido Donde Si hay que analizar Hay que analizar Mucho Para poder llegar A esto Difícil no es Ese es el tema Tampoco Hablamos que es Difícil Yo creo que Difícil no es Y con todo respeto Fueron una de las cuestiones Cuando yo hablaba Como dices Que tú me enseñaste Esto no es difícil Esto es fácil Nada más Estude y analiza Claro Es un punto importante Incluso yo lo digo En mis cursos Yo no lo aprendí solito Me lo enseñaron Mis maestros Como tú Entonces Hay que analizar Mucho Y estar haciendo Incluso Modelos Modelos Si por aquí Por acá Para ir viendo Si cumplo o no cumplo Yo creo que es un elemento Que vamos a identificar Que procedimiento Voy a hacer Porque en ese análisis Estoy cumpliendo Con la ley Estoy cumpliendo Con los procedimientos Estoy cumpliendo Con la contabilidad Y como lo voy Con mi control interno Y como lo voy Delimitando Que no nada más Queden un simple expediente Porque eso cualquiera Lo hace Y eso Bueno La ley no lo dice Evidentemente Y la miscelánea Pues tampoco se refiere A ese tema Totalmente Hay un comentario Tocayo Raro el comentario Bueno no raro Rara la situación Dice Oliver Santillán Muchísimas gracias Dice Decidan Que el que dé órdenes De manera directa O indirecta ¿Qué pasa Cuando son socios Los hijos Y el papá Sí Y todos dan órdenes Ok Yo creo que ahí Oliver lo primero Que hay que cuidar Olivia Oliver Olivia Olivia Perdón Olivia Mil disculpas Yo creo que lo primero Que hay que checar ahí Olivia es Cómo Está esa estructura Accionaria Porque a lo mejor El papá Tiene el 90 Y el otro 10 Lo tienen los hijos Y los hijos Dan órdenes En la vida real Pero jurídicamente No tienen esa facultad Luego Hay que ver Si en el contrato social A los hijos Qué tipo de poderes Se les dio Y por último Olivia Creo que de suma Trascendencia Si el papá Es el que tiene Pues el mayor concepto De precisión Al tomar las decisiones En la empresa Todos pueden dar órdenes Sin duda alguna Pero dejarlo plasmado En un documento oficial Como es un acta de asamblea Creo que ahí vas a tener La respuesta De quién va a ser El beneficiario controlado Si están a partes iguales Híjole Todos tienen poderes Para actos de administración Todos están en el mismo nivel ¿Quién es el que puede Hacer la diferencia? El que tenga poderes Para actos de dominio Porque él puede vender la empresa Sin ningún problema Y es un poquito Lo que comentábamos Hace unos minutos Estudiar un poquito Esta situación Que es de abogados Nos permite identificar Con un procedimiento Quién es el verdadero Beneficiario controlador ¿Papá o hijos? Claro Creo que la respuesta Debe estar En cómo está La estructura De la administración De la empresa Y el tipo De las acciones Porque hay acciones Que luego se le dan A los hijos Acciones de goce Y no de voto Ya desde ahí Yo quitaría a los hijos Y es un poquito El estudio Y el análisis Que técnicamente Tocayo Conlleva Apoyarte de un abogado Claro Aquí el tema Yo me permito Nada más comentar Es muy común Es muy común Empresas familiares Es muy común De hecho Hay muchas pláticas Y cursos Y tantán En las cámaras El hecho De meter Este orden O este tipo De orden De carácter Corporativo De carácter legal En una familia Porque pues Son los hijos Y se acostumban De una forma diferente Y esa forma De tratarse en casa Que si lo educaste bien O lo educaste bien Que si lo mandas Al extranjero Y luego lo traes Yo he visto Cuestiones catastróficas Cuando regresan Del extranjero Y tienen otras ideas E incluso otros hábitos Y vienen acá Y lo que hacen Es detener a la empresa Totalmente de acuerdo Entonces Esa forma de tratarme El día a día Lo que yo llevaré a la empresa No, no, tú no Entonces aquí no importa La acción Aquí importa que Tienes ideas arcaicas O anacrónicas Tantán Entonces se complica La situación Aparentemente De facto Sí De facto Aquí hay que apartar Todo eso Y vamos a que Al papelito habla Claro ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y poner ese orden Y así establecerlo Sí Incluso cuando se hace Las asambleas Incluso pues hay veces Que pues Al hijo A la hija Están como socio Pero pues Se le ocurrió Hacer el perrinche Y se levantó Y se fue Sí, totalmente de acuerdo ¿No? Olivia Yo conozco Empresas que los hijos No quieren estar Y ahí son ¿No? O la esposa Igual también Igual Bueno, o sea eso Mejor lo dejamos Para otro curso Pero hay veces Que incluso ¿Quién debe ser El empresario legal? Pues yo creo Que obviamente El que representa Los derechos O sea para que se vaya ¿No? Qué bárbaro eres Tocayo Yo con la formalidad Tocayo Pues estamos hablando De la parte formal Informal ¿No? No, totalmente de acuerdo Ahí está la señora Ahí está la señora Y ya fue el empresario Denle el 90% De las acciones Con todos los archivos No, y fíjate Tocayo Que con la pregunta De Olivia Nosotros muchas veces Nos metemos En ciertas estructuras Jurídicas Que han ido creciendo También a través Del tiempo Y que esta reforma fiscal También de tajo Las limitó ¿No? Los fideicomisos Tocayo Bueno La reforma fiscal Olivia A mí no me interesa Quién es el fideicomitente Y quién es el fideicomisario Los dos Son beneficiarios controladores Y lo absurdo La fiduciaria O sea En un fideicomiso Todos son beneficiarios controladores Cuando considero Que es totalmente absurdo Si yo como fideicomitente Aporté al patrimonio Del fideicomiso Ya el patrimonio Es dueño del fideicomiso Y tengo a alguien Que lo va a recibir Para mí El que lo va a recibir Es el fideicomisario Si el fideicomitente Se reserva El derecho De readquirir Entonces estoy de acuerdo Claro Pero la reforma fiscal Dice A mí me vale En el fideicomiso Los tres grandes protagonistas Venuceros controladores Ahí denotan Que no conocen Que no conocen Las estructuras Es correcto En donde El venucero controlador Finalmente O sea Tu mejor opinión Tocayo Fideicomitente Es más Ya lo establecí Y si quiero Cambio A la misma fiduciaria Me voy a otra A otra Y puedo cambiar Al fideicomitente A lo mejor Eso se da En los fideicomisos Donde O a lo mejor Y esos son los que quieren Por ahí atacar El fideicomiso En donde Se pueden hacer Por diversas circunstancias Y todo legal No estoy hablando De cuestiones indebidas El fideicomitente Y fideicomisario Es la misma persona La misma persona Es correcto Pero la fiduciaria ¿Esto por qué? Se me hace absurdo Tocayo Esa 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 La ley Que regula La obligación Que es la ley De instituciones De crédito Cuando tienes Un fideicomiso La fiduciaria Tiene que llevar Una contabilidad Separada Del fideicomiso Pero es totalmente Cierro Ella nada más Tiene puras responsabilidades Es correcto Tiene puras responsabilidades No tiene ningún derecho Bueno Sus derechos son horarios Pero tiene puras Y el derecho Que tiene de aceptar No es para un fideicomiso Pero no lo modifica Ni lo altera Ni decide Ni nada No pues es un contrato Es un acuerdo De voluntades Comparto totalmente La opinión del fideicomitente Creo que es el vencero Controlador Porque lo decide Aunque también Puede estar La figura jurídica Del comité técnico Si Pero finalmente El comité técnico Es para avalar La decisión De lo que van a hacer Digo En concreto Si totalmente Entonces Finalmente Él dice Ya no hay comité Si Y digo A través de un acto Modificatorio Del fideicomiso Y ya se quitó O cambio O cambio Al fideicomitente Perdón Al fideicomisario O Fíjate Yo puedo nombrar Esta fideicomitente Fideicomisario Sustitutos Totalmente De acuerdo Todo eso Como que Como que no tienen El que toma Las decisiones En un contrato De fideicomiso Fideicomitente Y él sería El vencero controlador Claro Y esto obviamente Olivia Lo saco a colación A tu pregunta Porque Todo está En un contrato Y aunque no lo queramos Llamar así Un acta Constitutiva Es un contrato Donde tiene Declaraciones Donde tiene Cláusulas Y ahí está Creo que la clave Del éxito Para identificar Quien directa O indirectamente Es el que tiene Las decisiones En la empresa En esa visión Tocayo Que debemos De tener Cuestión contable Cuestión legal Fiscal Cuestión legal Corporativa Que se vincula Todo esto Y aparte El conocimiento De lo que es En este sentido Lo que es Control interno Y Lo que Es parte Del control interno No más que De repente Así le vamos llamando El gobierno corporativo Que es parte Del control interno Sino totalmente De acuerdo Nada más que eso Rige el actuar De los que administran Corporativamente En la sociedad Totalmente de acuerdo Tocayo Por eso Tocayo Retomo Obviamente Cuando me preguntas ¿Cuál es la visión? Tiene que ser una visión Universal Una visión global Por eso Yo he criticado Esta reforma ¿Cómo lo dejas Como parte integrante De una contabilidad Cuando los que Profesamos La contaduría pública Pues esto no lo sabemos Así de fácil Y obviamente Debes tener Conocimientos corporativos Conocimientos mercantiles Para poder dar Debido cumplimiento A una nueva obligación Y donde está La tristeza Tú no tienes Este pequeño manual Donde estableces Los procedimientos Y el control interno Para identificarlo No tienes El expediente Multa mínima De millón y medio Tocayo Esto obviamente No puede ser Así de fácil Si lo tienes Pero lo hiciste Incorrecto 800 mil pesos O sea Son multas Totalmente Fuera de todo contexto Y que técnicamente Violatorias Del artículo 22 Constitucional Violatorias De incluso Del mismo 16 Primer párrafo En el tema Del sentido De la adecuada Motivación Que debe tener Una multa Porque bueno Entendemos esto O sea Es multas excesivas De manera brutal Que también Para que tengan Un concepto De multa excesiva Vean el artículo 21 Últimos párrafos De la constitución Tenemos un criterio Constitucional Para tener una multa excesiva Entonces Todo esto Podemos ir A lo mejor Desde el punto de vista De la defensa Perdón Ya cambiaste Ya cambiaste Es que Hay que cambiar De gorretas Totalmente De acuerdo Y a lo mejor Como yo comentaba No es que seas Ahora si que el andar El andar El andar Se cambia El andar Ya viene el punto de defensa Que te la pongan Es más Tres millones Que le pongan Tres millones Sabes que la vas a ganar La vas a ganar Pero tienes que ir a la defensa Totalmente Y tienes que garantizar Y eso te va a salir Más caro Exactamente Que pagarle a alguien Exacto Que te haga los manuales Que te haga el expediente Ese es un punto Muy importante Que tenemos que considerar Sí Totalmente Nos pueden decir Hay defensa Sí Efectivamente hay defensa Pero Si te la ponen de 800 ¿Cuánto te va a cobrar el defensor? Promedio El 20% Promedio Igual si es de millón y medio Oye Si yo valoro esto Y a lo mejor Me voy O me apoyo Con un oficial de cumplimiento Respecto de Todo esto Y Me apoyo también un poquito Con el abogado Para que vea Tanto la parte corporativa Y la parte técnica De Bueno Técnica jurídica Me refiero Y pues lo puedo cumplir Y no me sale tan caro Y garantizado Que va a salir más barato Claro Y si Y Tu mejor opinión Tu cayó Este La No 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 lo digo de manera grosera Tú lo sabes Profesionalmente A lo mejor A veces No es suficiente La opinión Que el auditor diga Sí o no Porque él revisó Sí claro Sí Pero quien lo implementó No fue el auditor No fue el auditor A eso me refiero Entonces Esa opinión No tiene tanto valor Creo yo Como si yo Como si yo lo hago Con A lo mejor Ya con un oficial De cumplimiento Que está certificado Totalmente de acuerdo Tiene un poquito Más de valor Incluso tú Cuando lo revisas ¿Qué dices? Lo avalas Sin problema Pero cuando lo ves Quien lo hizo Ah mira Lo tengo esto Ya te da a ti Mayor seguridad Y a lo mejor Incluso como tú Lo avalas Si lo revisas Pero ya con una Con una Grantía mayor A ver que pusieron Estos No me queda claro Como cachucha De auditor Obviamente Tú nada más Dices No lo cumple Si lo cumple Claro O medio lo cumple Punto Y yo lleve Eso a la defensa Que oye Él dice que sí Y todo O sea ¿Por qué sí? Claro Ahora como asesor Corporativo Acabas de mencionar Oficial de cumplimiento Que es El nombre propio Para todo Lo que utilizamos En prevención Del lavado de dinero Y certificado Recordando Que es para El sector financiero El no financiero Responsable De cumplimiento Que desde 2019 Tenemos Obviamente Una regla De carácter Administrativo De que también Quieren que ya Estemos certificados Claro Si alguien Sabe De hacer manuales Pues son los Oficiales de cumplimiento Por eso Y te va a ayudar A estructurarlo De una De una forma Metódica Y Yo creo que El hecho De que también Te lo avale Con su Con su firma Que fue así Creo que No se sabe Bueno como auditor ¿Tú cómo lo verías? Yo obviamente Lo veo con muy buenos ojos Y técnicamente Si lo hace Alguien certificado Y que sabe Cómo hacerlo Palomita Hasta ahí se quedó Fíjate Tocayo Que quiero ¿Quién más Pudiera ser? Para mí Un abogado Corporativista Ok Quisiera Obviamente Tocayo Comentar Lo siguiente El hecho De que Nosotros Estamos hablando De diferentes Ramas del saber Desafortunadamente Tocayo Y lo digo Con todo cariño Y respeto Para la gente De la autoridad Servicio De administración Tributaria ¿Tendrán Los conocimientos Para revisar esto? Ellos No lo van a revisar ¿No lo tienes? Multa Se acabó Lo tienes ¿Tendrán El conocimiento Para revisar Que está Correctamente De hecho? Yo creo Que ahorita No Pero Como vemos Las cosas Se van Perfeccionando Totalmente Ponle esto Cinco años Adelante No lo dudo Por eso creo Que hay que Empezarlo a cumplir Lo mejor Que sea posible Exactamente Por eso yo digo Este es un periodo De entrenamiento Y esto viene Por cuestiones Internacionales Y no va Para atrás Totalmente Porque es algo Que nuestro país Tiene que tener Legislado Establecido Como una medida De control Y se acabó Esto Cayo Nada más Como referencia El estudio Para conocer Al beneficio Controlador En materia De prevención Del abogado Empezó En el 2011 Entra En vigor La ley 2013 Y se perfecciona En 2014 O sea Fueron Muchos años Para poderlo Identificar Por supuesto Esto creo Que va a pasar Exactamente Lo mismo En materia Fiscal Claro Ahora que de facto Lo identificamos Si totalmente De acuerdo Sabemos Quien es El que está Atrás De todo el show Lo habían puesto Así no mejor Y no tanto Tanto rollo A ver Formen todos Los trabajadores Y pasen Y pasen Vayan pasando Y entonces Se cuadren Todos Ese es Se acabó Y si con ninguno Entonces no está aquí Si está ahí Es directo Y si no está ahí Busquemos al indirecto Es más fácil Es más fácil Tanta cuestión legal Y jurídica Pero bueno Tocayo Ya sabes El tiempo Se nos va Algún comentario final Respecto al tema Que está tomando Trascendencia Está tomando Trascendencia Y hay que darle La importancia Que debe de ser Sí Yo obviamente Lo único Que puedo decir A quien nos vio Hoy por Facebook Quien nos va a ver Por televisión Obviamente No Esperen Que un contador Que es el responsable De toda la información Financiera Pago de impuestos Lo vaya a implementar Entre otras cosas Entre otras cosas Que no lo vaya a implementar Yo no tengo nada Yo soy contador público Obviamente De profesión Como asesor corporativo Me alleggo De la gente Que sabe De la gente Que obviamente Podemos brindar El servicio Pero sí Traten Obviamente De dar debido cumplimiento Porque es bien cierto Ahorita Todas las reglas Misceláneas Pues te las puedes Obviamente Si tú quieres Pasar por el arco Del triunfo Pero tarde o temprano Esto va a ser Motivo de una Contingencia fiscal Yo te igual Así lo veo Vamos Vamos calentando motores Es correcto Va aquí y después va a subir A lo mejor Muchas veces Ocupan 10 veces técnicas De miscelánea A reglamento Y de reglamento a ley O luego directo Directo o indirecto También se aplica en el tema Pero yo creo que no tarda mucho En que todo se va a ir a la ley Totalmente Es algo que se está trabajando Y yo creo que también Es algo importante Y no lo veo mal No para nada Yo en ese sentido Lo veo muy bien Creo que esta administración Ha tenido los tamaños Para empezar a preguntar ¿Quiénes son tus accionistas? ¿Quién tiene el control efectivo? Involucrar leyes fiscales Con leyes financieras Que es impresionante Y ahora esto Que para mí Es la cereza del pastel Claro Y ahorita pues A lo mejor No nos lo van a revisar Si a detalle Pero se están preparando Totalmente de acuerdo Y preparémonos también nosotros De la misma forma Como Ya sea que seamos contadores De la empresa Contadores externos Preparemos ¿No toca yo? Y desafortunadamente Lo dejaron como una obligación Que se integra A la contabilidad Y únicamente Estamos obligados A presentar todo esto A requerimiento del SAT Muy bien Pues Tocayo No me queda más que Agradecerte En nombre De todos mis compañeros Técnicos Que hacen posible Que estemos transmitiendo A pesar de todas Las situaciones Que se presentan Aquí estamos transmitiendo Muchas gracias En nombre de No soy la persona indicada Tocayo En nombre de De la Facultad De Contabilización Nuestra facultad Nuestra facultad Exactamente Gracias Tocayo Muchísimas gracias Por la invitación amigo Y obviamente A toda esta gran estructura Que hace posible Todavía Estos eventos Que son maravillosos Tocayo Gracias Tocayo Y evidentemente A todos ustedes amigos También gracias Por haber estado con nosotros Gracias por participar Y nada más Les pido Cuídense Cuiden a sus familias Y no olviden Hay que aprender muy bien Las reglas del juego Para que después Con análisis y creatividad Juguemos a ganar Soy Miguel Ángel Martínez U Muchas gracias Por haber estado con nosotros Nos vemos en siguientes programas Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!